Buenas equipados, soy Cerdorian, os vamos a hacer un pequeño gameplay de Dying Light en modo de ser el zombie, a ver si conseguimos que no se escape. En modo de juego jugaremos como zombie, y ahora estoy un poco más subido de level, y tenemos ciertas habilidades que iremos desbloqueando a medida que vayamos coñeteando al pobre player que esté jugando en cooperativo, o con alguna partida puesta en publica en Dying Light. Ahí lo tenemos. He pillado ya. Ahí lo tenemos. A ver si le podemos lanzar una bolita. Compi. Te acabo de pillar. Aquí tenemos la escapatoria. La mayoría de las veces, cuando encontramos en la partida de alguien que es debajo de él como nosotros, jugando como zombie, la mayoría de la gente se pira. A ver, acojonar o algo. Pero bueno, siendo el zombie lo que tenemos que procurar es que no nos coñen a los nidos, que son esas bolitas rojas que están en el mapa. Mira, si está debajo. Acabará dejando la partida. Seguramente. Aguanta. Pimita. Un poco de rayado. Te voy a pillar. 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 Escupitazo, tío. Lo has liado. Acabará dejando la partida. Bueno, cuando escupimos... Hay ciertas habilidades, ¿vale? por ejemplo este, el escupitajo de Horda, lo que hacemos es que vayan a por él, lo más seguro es que ahora muera, se está intentando escapar, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo más seguro es que abandone la partida, es posible, ya os digo que la mayoría de la gente se le va a vallar, se le va a dar el piro, pues mientras aparece, os explico más un poquito el tema de las habilidades, está el primero, el escupitaje invocador de Horda, como habéis visto, pues lo que hace es invocar una pequeña Horda de Peña, el supresor de ultravioleta, lo que hacéis es si al dispararlo y choca contra un humano, le incapacitáis para los señales con la luz ultravioleta, luego tenemos una pequeña asistencia al ataque de la luz ultravioleta, ahí está, no, 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 no más manco que nosotros no le vamos a poner nada en el chat, lo que tenemos que defender es esto seguiremos con el tema de las habilidades que nos viene, las podéis ir actualizando por ejemplo el bloqueo de aquí, el bloqueo lo tengo yo bastante fuerte y me cago en la leche se ha pillado por banda se podría poder darle porque en cuanto la tenga te estás portando contigo venga por ti, me están atacando los nidos venga vale, acércate vale en cuanto a ser vale en cuanto a ser no no esta vez se ha escondido te voy con esa, oh lástima nos ha matado algunas de las que no he habilitado son el placaje y el ir a por más de un enemigo con lo que habéis visto lo del que te lanzas a por el enemigo esas las voy dejando para el final lo que más me preocupa ahora es simplemente tener algo de resistencia y poder invocar a zombies para que vayan a por el por desgracia de que vayamos y luego otra de las habilidades que hemos puesto, sí, un poquito más de velocidad ah mira, pues mira, genial la vamos a actualizar para que lo veamos un poco más rápido y vamos a ver con él porque si no me voy a pillar de la habilidad y la voy a limpiar el tiro a ver, me parece que la siguiente lo que hace es es un poco más rápido y suelta antes de no salir a saltar más a la altura vamos a hacer respawn un poquito de respawn un poco más rápido con la canerita con la canerita con la canerita con la canerita y a y 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 una vez desbloqueas todas las principales que me parece que es justo hasta casi aquí abajo os da la opción de mutar perderéis todas las habilidades que habéis tenido y las tendréis que volver a aprender pero a un nuevo nivel mucho más jodidas y más guapas así que chicos hasta el próximo vídeo agur y venga flipis hasta luego y y